El carrito verde, no creo, está muy angosto allá. Sí, a ver cómo. El carrito verde va a costar. ¿Ah? Ajá. Deja alguien que sí, pero las de ahí se van a tener miedo a pasar. ¡Un bicho en la pasa el verde! Por si la de ahí se da miedo, no vaya a pasar. Y está muerto nada, le regaron. ¡Vamos con todo! Creo que vamos a ir para allá. Esperemos. Seguro que para allá van a dar a veces. Yo creo. El sugar me dijo que para allá. ¿Para qué lado va a agarrar? Para allá. Ah, ok. Ahorita vamos a ver. Ah. ¿Preguntar o dónde va a agarrar? No sé, ahorita no sé si para acá o para allá. Pero hay que estar así a la orilla para que no lo vaya. ¡Dale! A ver, gran. ¡Dale, estamos listos y preparados! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! Ya dijo. Ya dijo. Ya dijo. ¡Están listos. ¡Oh, Dios mío! Ahí viene Don Johnny, ahí viene el primero, ahí viene el primero, ahí viene el primero. Ahí viene el primero. ¿Para qué lado va a agarrar? Ah, pues, ok. Posición de salida. No, hombre, se subió como si nada. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Eso, nadie! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Diablo, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver el Diablo! ¡A ver el Diablo! ¡Despacio, Diablo! ¡Despacio! Bien, bien, bien Hoy viene Julio, hoy viene Julio Arriba si va a topar por la remita Si, pero ya pasó No, quítate Eso Aquí puede ser una rampa Eso Siguiente moto Pasa otra moto Ahí viene el sapo Estás caídas seguras Estás caídas seguras Estás caídas seguras Vamos David Vamos David Tú puedes Sola que así no es Papá no quiere otro zapato Ahí le quedó Vamos 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 Mira la cámara de nuestro Vaya Vamos Nani Vamos Nani Uy, 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 uy Sacale los pedos Caballito, caballito Vamos papi Vamos papi Eso dolió Eso dolió Papi Se golpeó a los bebitos Vamos papi Eso No se le había aguantado No se le había aguantado Esta era toda Pues Ah, sí Ahí está la roja Ve Atrás Ya no es cierto Por allá Papi Que se golpeó papi Va, démosle pues Démosle, démosle Démosle, démosle Démosle, démosle Démosle, démosle Démosle, démosle Aquí por donde va el carrito Por donde está el carrito Vaya, vaya Vuela, qué chiva esta aventura Así improvisadas salen mejores Qué chulada Sí, sí, sí Démosle, démosle, démosle Dale diablo Vuela, qué chivo se mira Vuela 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 Dale diablo Sáquenle los pedos Vuela Vuela Qué bonito los chivitos esta es la otra señal que le digo esta es la orilla esta es la orilla esta es la orilla es cierto uy 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 vuela que gran troncón este hacia la orilla asi yo voy a llegar a la orilla vuela que chido se mira ah si ahi estan los caballitos en la sombrita ven ay ahi esta el pony ven hay calma porque no lo llevas unos niños de esos chiquititos para maestrarlos bien cuando? el 31 si porque eso es el pony maestrar ahorita los chiquititos seria bueno ese chiquitito como que es pony veje si esta precioso mire ve si estan lindo esta muy precioso para llevarnos una hueli ya salimos a la carretera pues si ah que chivo ah pero nos venimos mal pero nos venimos mal en este aborto por aqui abajo ahi viene pasada morita con las piedras pero lo malo es que aqui si ve donde estan los caballos para el invierno ahi 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 como conoces todo esto nano? ahi andamos palomeando ahi imagino palomeando no decía la isla amigos palomeros jamas pasate el palco y probate esta llave todas? si cualquiera alla esta la llave y te digo cual es? ok a salir palomangos hay mangos para papi hay donde estan los caballos curate diablo ya nos vamos curale para que vean las bichas osea que no es la calle donde ustedes vinieron ahorita andamos viendo donde la tiramos es que tenemos dos opciones para acá si pero la otra mucha vuelta vamos a ir aqui si esta si tiene que irse con mucha vuelta y se evita que ya se que alla va a ir porrada es que se evita dos vueltas alla ya pasamos wow caballo bueno esta la una y algo la una y ya son las una ya? ya son las 2 y 44 si 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 demole pues si Julio quedate con el diablo Julio quedate con el diablo Julio le arrendó la muerta la reventó la se emplode si Julio anda la la posolera anda ajá hoy si ay que bonito hay unos caballitos ay que precioso el poni si mira el chiquitito como que es poni se parece a muñeco ay que precioso esta ay vuela que chiquitiquero vuela que chiquitiquero a la urbilla a la urbilla ah cama y todo esto también pertenece a los suyos si a la calle esta casa que esta aqui esta en zona verde no deberían ser ah esto ya es propiedad suya vuela vuela y osea que si algun dia decidiria usted hacer algo ah que pueden mover ellos y ya se puede hacer algo en su vez ya oh vuela no es que tambien no por la sombra tambien ajá por la sombra ay ay estoy nomasito vamos pues ay que precioso se ven vuela 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 que precioso se ve mire ese parece de pelicula vuela si esta precioso y cuando corre tambien y esos que aqui no lo vitaminan vaca mas ni nada va andan asi son los más bonitos pero o sea pero no es tanto como un caballo que esté bien cuidado sino que ellos solos quiten la comida el agua y todo eso ve 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 ya pegaba aquí está la llave ay Dios gracias a los troncones eso iba viendo yo si porque no voy a ser que vayas a pinchar una llanta y te vas a quedar déjole 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 por aquí fue donde se vinieron no aquí es otra si no hubiera salido allá donde pusimos las piedras se pueden ir por aquí abajo o por allá arriba pero ya está bien montudo aquí no como la vez pasada que venimos está más montudo ¿por qué está quitando eso papi? para el carrito es cierto está con espinas ah si son espinas no me había dado cuenta hey una de esas se le llegan a meter una en el cuerpo vuela si duele qué chivo no se quedan en cualquier lado de esta cuadra no se quedan en cualquier lado de esta cuadra bien 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 ok déjole déjole la chicle allá para que la agarre recta allá donde fue la Nayeli mamá ay allá mamá quítense de atrás quítense retro quítense retro dice quítense 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 voy voy espérame por este lado roche ay chico caítalo tu interredo cama fue la cama cómo quedó esa cuadri yo diciendo que pasaba en todos lados tala la gama por primera vez subiendo yo ya sentía que ya me iban para allá si es que cama se vino mal ay dios voy a pasar mal a ver si hay pacos dale papi dale papi no no ah vaya vamos no hay pacos para llegar para el hermano donde vamos y si al otro lado si pero no sabía chau que se pase la Bessi para el otro lado para ver espérame se quita porque va a pasar con impulso si a Bessi ven Dele, 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 dele Vuela, ja, vuela ¿Cómo se levantó? ¡Oh, dale, ahí viene, dale! ¡Esperame! ¡Correle! No, todavía no venía Ahí viene la Dayeli, ahí viene la Dayeli Vamos a ver, vamos a ver la Dayeli Vamos a ver la Dayeli ¡Eso, eso! ¡Ela, Ela, Ela, Ela! ¡Ay, le puse no! ¡Ela, Ela, Ela, Ela! ¡La pata baja como creyó! ¡La pata pone como que es una de tener! ¡Viste que esté loco! ¡Viste loco! ¡Es que no está aquí! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ja! ¡Acaga la vuelta! ¡Acaga! ¡Qué adrenalina! ¡La pata le pone como que la pata te va a detener de una vuelta! ¡No, yo pienso! ¡No te da vuelta y yo me tiro! ¡Acaga la pata! ¡Pero es que la pata la pusiste! ¡O sea, no tenías que sacarla! ¡Sugar! 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 ¡Sugar!